ya inició el maleficio y por lo tanto las comparaciones con la versión de 1983 que era protagonizada y producida por Ernesto Alonso por eso acá les quiero hacer una lista de diferencias entre la versión del 2023 y la versión de 1983 no me he terminado al 100% la versión original por lo que no puedo hacerles diferencias en todo porque recientemente es que se subió a VIX y son 160 capítulos son 160 horas que no he podido terminarla pero me he visto gran parte de los primeros cinco capítulos y aquí ya puedo sacar unas pequeñas diferencias entre una y la otra si me equivoco en una o no concuerdo en otras puede ser porque en la nueva aún sólo van cinco capítulos y hay cosas que vamos a descubrir más adelante y la vamos a poder comparar con la original en la versión 2023 vemos que Enrique de Martino tuvo una esposa quien le dio dos hijos pero esta esposa murió en el pasado se volvió loca perdió la razón él dice que tuvo esquizofrenia pero también vamos viendo que él entregó a su esposa al demonio para poder tener el poder que tiene ahora porque para poder acceder a ese poder él tenía que sacrificar lo que más amaba y lo que más amaba era esa esposa Nora que más adelante la vamos a ver como un fantasma pero que hasta el momento no aparece y es interpretada por Ana Belén en la versión original Nora interpretada por Norma Herrera no muere ella sigue con vida pero está divorciada de Enrique este hombre nunca la amó y la llevó al alcoholismo la volvió nada para separarse de ella y apartarla de sus hijos porque él dice que sus hijos le pertenecen a él y no a la mujer que los engendró así que se divorcia de Nora la saca de su familia la saca de su vida y no permite que tenga contacto con ninguno de sus hijos Nora años después supera el alcoholismo y pretende vengarse de Enrique aunque ella sabe que contra ese hombre no puede pero ella quiere hacer su intento porque este hombre le quitó a sus hijos y la dejó en la nada Marlene Favela interpreta a Beatriz en esta nueva versión y nos muestran que ella es una viuda que amó muchísimo a su esposo este falleció y dejó un gran vacío en ella y en sus hijos pero en la original nos muestran que el marido murió en un viaje a Brasil pero ese viaje lo estaba haciendo porque estaba abandonando a Beatriz y a los hijos el mismo día que Beatriz estaba dando a luz al chico más pequeño al hijo más pequeño se va del país allí fallece y ella más nunca sabe de este porque cree que murió y luego resulta que no murió este hombre aparece en su vida cuando ella ya está con Enrique de Martino pero todo ese tiempo el marido se estuvo haciendo pasar por su hermano gemelo quien vive en Brasil y ese hermano gemelo en realidad había sido asesinado con anterioridad por la organización que maneja Enrique de Martino así que ya por ahí están enlazados él se cansa de estar alejado de su familia y de sus hijos y decide regresar pero cuando regresa ve que su esposa y sus hijos están con Enrique de Martino y por lo tanto están prácticamente dentro de la organización que mató a su hermano en la nueva no sabemos si el marido va a resultar que está vivo pero al parecer nos muestran que si falleció que ella lo amó demasiado que sufrió mucho y sus hijos también sufren por la ausencia del padre en la versión producida por el güero castro vemos que Jacqueline Andere interpreta un personaje que es la tía de la protagonista es la tía de Beatriz este personaje se llama Nuria y en la original se llamaba Emilia y no era la tía de Beatriz sino la abuela paterna de los hijos de esta y era interpretada por Carmen Montejo en la original Enrique tiene un amante que es una actriz muy conocida él le compró un teatro hizo que fuera muy exitosa pero le deja claro que ella nunca va a ser una dama y por lo tanto jamás se casaría con ella aunque ésta dice amarlo en la nueva versión este personaje es interpretado por verónica montes y ella también desea casarse con Enrique pero éste no la quiere porque no la considera una mujer de su altura en la versión de 1986 la protagonista no tiene un novio sino un amigo que está casado pero a punto de divorciarse porque su esposa está enferma mentalmente y en la interna en un psiquiátrico así que le dice a Beatriz que la ama y si se quiere casar con él una vez que se divorcie de su esposa en un principio ella no quiere porque no lo ama pero termina aceptando simplemente porque no quiere estar sola en la versión 2023 Enrique de Martino tiene dos hijos Jorge interpretado por Adrián de Monte y Raúl interpretado por Julio Vallado pero en la original él tiene tres hijos Jorge interpretado por Humberto Zurita Raúl interpretado por Sergio Jiménez y César interpretado por Sergio Goyri siendo Raúl el interpretado por Sergio Jiménez el hijo mayor pero ilegítimo los tres viven en la mansión de Enrique y éste no hace distinción hacia él jamás porque en la historia él deja claro que su sangre jamás será negada y quiere y cría a los hijos por igual sin embargo otros personajes dentro de la historia siempre dejan en claro que Raúl es un chico ilegítimo y que no va a heredar nada del padre en la nueva versión en la del güero Castro unieron a dos hijos a Raúl y a César y crearon simplemente a Raúl suprimieron al hijo mayor ilegítimo y solamente existen dos hijos o puede ser que más adelante aparezca este hijo ilegítimo pero si aparece Enrique no sabe que existe porque entre las condiciones para pactar con el demonio está que ellos no pueden negar a su sangre y si Enrique tiene un hijo ilegítimo y nunca lo reconoció entonces ya no está a la altura del demonio para tener su poder como les mencioné al principio Ana Belena interpreta a Nora la primera esposa de Enrique de Martino que en esta nueva versión ella está muerta y Enrique sí la amó en la historia ella va a aparecer como un fantasma que se le aparece a Juanito el hijo de Beatriz y va a conversar con él lo va a alertar de lo que va a pasar en la mansión pero este personaje Nora estaba vivo en la versión original sin embargo existía un fantasma que hablaba con el niño y lo alertaba ese fantasma era interpretado por Ana Patricia Rojo siendo una niña como de 9 10 años y se llamaba Liliana acá hicieron ese cambio que Nora muere y ocupa el personaje de Liliana siendo el fantasma que se le aparece al niño si ustedes encontraron otras diferencias en esta historia con respecto a la original pues déjenlo acá abajo en los comentarios y vamos debatiendo no olviden seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá denle click en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao